Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 3 de la sesión 2 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a ver las etiquetas. Abrimos el simulador. Aquí tengo ya cargado el programa original del contador, el que me cuenta en el registro X5, 0, 1, 2, 3, 4, 4 y 5. Y este programa ya lo entendemos casi casi completo. Sabemos que lo verde son comentarios que no generan código máquina. Sabemos que esta instrucción fucsia es una directiva del ensamblador para decirle que lo que viene a continuación es código y por tanto tiene que estar almacenado en el segmento de código. Sabemos que estas cosas azules aquí, estas son las instrucciones en el ensamblador, que esto es lo que se convierte a código máquina y no nos falta por saber que son estas cosas negras. Pues bien, estas cosas negras son etiquetas. Para definir una etiqueta ponemos un identificador con un nombre, el que nosotros queramos, terminado en dos puntos. Esto me define una etiqueta y lo que hace esta etiqueta es que se asigna la dirección que corresponde a la siguiente instrucción que hay. Si recordamos, este programa, vamos a ensamblarlo, tiene una, dos y tres instrucciones, cada una está en una dirección de memoria, pues la primera instrucción está en la primera dirección, la correspondiente al segmento de código. La segunda instrucción es esta, pues la etiqueta bucle es igual a la dirección donde empieza esta segunda instrucción. Es decir, esta etiqueta bucle será igual a, vamos a ensamblarlo otra vez, a 0040004. ¿Por qué usamos estas etiquetas? Bueno, pues esto es como siempre, está lo que sabe manejar la máquina y lo que manejamos los humanos. ¿Qué maneja la máquina? Pues la máquina, el programa del contador para la máquina, lo único que tiene sentido es el código máquina, las instrucciones en código máquina, estos números almacenados en la memoria en determinadas posiciones de memoria. Estos son direcciones alineadas del segmento de código. La primera instrucción se encuentra en esta dirección, la segunda instrucción en esta dirección y la tercera en esta dirección. Bueno, escribir directamente en código máquina, pues es un infierno y la máquina lo entiende, los humanos no, por eso hemos inventado el lenguaje ensamblador, que ya lo vimos antes. Escribimos las instrucciones en humano y luego el programa ensamblador lo traduce al código máquina. Genera estos números que se almacenan en estas posiciones de memoria. Pues lo mismo ocurre con las direcciones. Podemos trabajar, si queremos, con direcciones que sean números. Lo que ocurre es que si tenemos que trabajar con muchos números, la cosa se empieza a complicar y los humanos tendemos a cometer errores. Es mucho más fácil trabajar en humano y en vez de utilizar números, utilizar identificadores. Y por ello, a estas direcciones le podemos asignar opcionalmente las etiquetas que queramos. Les podemos dar nombre. Así, en este ejemplo del contador, le hemos dado el nombre bucle a la etiqueta que se corresponde con la segunda instrucción, la que está en esta dirección de memoria. Entonces, las etiquetas son siempre direcciones de memoria. Y las instrucciones son siempre código máquina. Se traducen a código máquina. Las direcciones se traducen a etiquetas. O, dicho de la otra forma, las etiquetas en realidad se traducen a direcciones. ¿Quién realiza estas traducciones? Pues el programa ensamblador. En el ejemplo que tenemos este de aquí, hemos visto antes que efectivamente está la dirección de en medio que se corresponde con la etiqueta bucle. Pues esta es la dirección 0040-004. Pero este trabajo lo hace por nosotros el ensamblador y podemos ver esta correspondencia entre etiqueta-dirección, activando la opción de la tabla de símbolos. La Symbol Table es esta primera opción. Si nosotros le damos aquí, el ensamblador cuando realiza la traducción del código máquina también hace la traducción de las etiquetas y me dice, oye, la etiqueta bucle en realidad es un alias o significa que es la dirección 0040-004. Así que a partir de ahora nosotros trabajaremos con etiquetas y el ensamblador automáticamente recalculará todo para utilizar las direcciones equivalentes. También podemos trabajar nosotros con direcciones en momentos puntuales. También trabajaremos con direcciones. Pero en general usaremos estas etiquetas. Vamos a practicar un poquito con las etiquetas. Este es el ejemplo del contador ampliado en el que tenemos dos contadores. Uno el registro X5 que va a 0, 1, 2, 3, 4. Otro que va en el registro X6 que va de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, los números pares. Vamos a crear más etiquetas. Dejarme que me posicione en el guión para no perder nada. Bien, pues en este programa vamos a definir más etiquetas. Las etiquetas podemos definir todas las que queramos y donde queramos. Así, por ejemplo, si necesitamos acceder o queremos saber cuál es la dirección de la primera instrucción, que por otra parte sabemos que es la dirección de comienzo del segmento de código, que ya lo conocemos, pero para que lo calcule el ensamblador por nosotros, podemos colocar una etiqueta aquí que se llama inicio. Vamos a poner, por ejemplo, otra etiqueta aquí, que la vamos a llamar etiqueta 1, dos puntos. Vamos a colocar aquí otra que se llame etiqueta 2, dos puntos. Y vamos a colocar, por ejemplo, pues otra etiqueta aquí. Fijaros que aquí ya no hay ninguna instrucción, pero da igual. Esto se corresponderá con la posición de memoria donde estaría la siguiente instrucción. Que nosotros no hemos escrito ninguna instrucción, pero en memoria, en esta dirección de memoria habrá algún valor. Ese valor, si no lo hemos inicializado, será basura o será acero. Pero esta etiqueta, pues al final es una... El ensamblador lo va a convertir a una dirección de memoria. Así que en este programa tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco etiquetas. Solo estamos usando la etiqueta bucle. Es la única que hacemos para que haga el bucle. Las demás simplemente las hemos definido y no las estamos usando para nada. Bueno, al ensamblador le da igual. El ensamblador simplemente nos las va a traducir y nos las va a calcular. El código máquina va a ser el mismo. Vamos a guardar el programa. Ensamblamos. Y el código máquina es el mismo que habíamos visto en el vídeo pasado. Son cinco instrucciones. Una, dos, tres, cuatro y cinco del programa que tienen los dos contadores. Y aquí vemos la definición de las etiquetas. Pues la primera etiqueta, que es inicio, se corresponde con la dirección de la primera instrucción. La 00400, efectivamente, la primera instrucción tiene esta dirección. En el código lo hemos hecho así. Hemos definido una etiqueta justo al comienzo del segmento de código y el ensamblador le asigna esa dirección. Y ahí hemos colocado la primera instrucción. Etiqueta 1 se corresponde con la siguiente instrucción, la número 2. Pues aquí está. Esta etiqueta, el ensamblador la traduce por la dirección. Que en este programa no lo estamos usando, insisto. La etiqueta 1 no la usamos, para nada. Bueno, le da igual. El ensamblador te lo calcula. Y lo mismo con el resto. Ahí ya, esto lo he perdido, voy a volver a ensamblar. Aquí. La etiqueta fin, ¿dónde me apunta? Pues a la instrucción siguiente, a la última. La última instrucción está en la dirección que termina en 10. La siguiente estará 4 bytes más arriba, en la 14. Ahí es donde tenemos la etiqueta definida. 14. Lo que pasa es que no hay ninguna instrucción. Ahí habrá, en memoria habrá basura. O a saber lo que hay. Entonces las etiquetas las definimos como nosotros queramos. Por ejemplo, podemos poner dos etiquetas para la misma instrucción. No pasa nada. Al ensamblador le da igual. Vamos a poner aquí inicio y hola. ¿Cuánto vale la etiqueta hola? Pues la misma dirección que inicio. Hola va a ser igual a inicio. Apuntan a la misma dirección. Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos hola, la 00400, y inicio 00400. Son, ¿veis? La misma. Son dos etiquetas, dos identificadores distintos, pero en realidad es la misma dirección. Esto ya nosotros podemos trabajar con las etiquetas como nosotros queramos. Vamos a ver ahora, para seguir programando, vamos a aprender nuestra siguiente instrucción, que va a ser la instrucción de suma. Hemos aprendido, la primera instrucción que hemos aprendido es la de suma inmediata. Es una instrucción que me permite sumar a un registro un valor constante con signo, números positivos y números negativos, y el resultado lo llevamos a otro registro. Pues bien, esta instrucción de suma, add, es muy parecida a add y lo que pasa que me permite sumar dos registros. Y así al registro destino le va a dar el valor de la suma de un registro más otro registro. Con add y teníamos un registro más un valor constante. Aquí es un registro más otro registro. Y vamos a ver ejemplos de utilización. Abro aquí el simulador. Vamos a empezar un programa nuevo. Y vamos a hacer ejemplos sencillos. Como siempre, ponemos los comentarios. Ejemplos de uso de la instrucción de suma add. Como vamos a escribir un programa, instrucciones, queremos que estén en el segmento de código. Ponemos la directiva .tex. Y ahora vamos a empezar a hacer sumas. Vamos a sumar dos registros, pero primero los vamos a inicializar, como ya sabemos hacerlo. Pues por ejemplo, al registro 3 le vamos a dar el valor 3. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la instrucción add, en el registro 3, ponemos x0, que siempre vale 0, más 3. Con esto inicializamos. Vamos a crear otro registro, el x4 igual a 4, por ejemplo. Lo inicializamos a 4, add, x4, x0, 4. A x4 le sumamos lo que hay en el registro 0, que es 0, más el número constante 4. Ahora vamos a hacer una suma de los registros 3 y 4. Pues ahora vamos a hacer que a x5 le demos la suma de x3 más x4. Bueno, pues chupado. Ponemos la instrucción de sumar, add, deja en x5 la suma de x3 más x4. Perdón, x4. Y fijaos que lo ponemos en el mismo orden en el que lo escribimos en un lenguaje de alto nivel. Esto lo que haríamos en un lenguaje de alto nivel, esta igualdad, pues en el ensamblador del RISC5 seguimos la misma sintaxis. Lo hacemos así, exactamente igual. Vamos a simularlo paso a paso y comprobar que esto efectivamente funciona. Lo guardamos. Lo ensamblamos. Mi programa tiene tres instrucciones. ¿Veis? Aquí están las tres instrucciones. Ejecutamos la primera. En el registro 3 se mete un 3. Ejecutamos la segunda. En el registro 4 se mete un 4. Voy a ponerlo en decimal. Y ahora en el registro 5 me va a meter la suma de 3, 3 más 4, 3 más 4, 7. Ahí tenemos la suma. ¿Veis? La instrucción de suma es así de fácil. ¿Qué otros usos le podemos dar a la instrucción de suma? Pues, hombre, también nos va a permitir, la podemos usar para hacer transferencias. Una operación como vamos a darle a x6 el valor de x5, que esto no es una suma, es una transferencia del x5 al x6, pues eso lo podemos poner, por ejemplo, así. Dale al x6 lo que hay en el registro x5 sumado al registro x0. Como el registro x0 siempre vale 0, pues aquí lo que le va a transferir solo es el valor del registro 6. Y es la instrucción que usaremos para mover información de un registro a otro. ¿Qué otra instrucción podemos hacer? Pues, por ejemplo, para incrementar este registro 6, pues imaginar que queremos incrementarlo la cantidad indicada por el registro x3. En este caso, dos registros son el mismo registro y un registro es diferente. Aquí los tres registros eran diferentes. Pues aquí dos los hacemos iguales. Deja en x6 lo que había en x6 más lo que hay en el x3. Es decir, incrementa x6 según lo que te diga x3, con el valor que te diga x3. Otro ejemplo que vamos a hacer. El x6 podemos multiplicarlo por 2. Nosotros podemos decir, oye, yo quiero meter en el x7, quiero meter 2 por x6. 2 por x6 simplemente es sumar dos veces x6. Esto es x6 más x6. En verdad es multiplicar por 2, hacer una suma de algo consigo mismo. Súmale a x7 el x6 con el x6. Y luego tenemos que si directamente tenemos aquí un valor y queremos convertir el x7, simplemente lo queremos multiplicar por sí mismo, podemos hacer esto. A x7 dale el valor de x7 más el de x7. Este es un ejemplo de una instrucción de suma que tiene los tres registros iguales. Esto se los pongo como ejemplos para que veáis que no hay restricciones. Podemos utilizar los registros como queramos. Vamos a probarlo. Lo guardamos, lo ensamblamos. Las primeras instrucciones eran las de antes. Habíamos llegado aquí hasta el 7. Ahora me va a sumar al registro x6, me va a sumar lo que tenemos en el x3, que son 7 más 3 es 10. Por tanto me deja aquí un 10. Ahora en el x7 me va a meter 6 más 6. O sea, perdón, lo que hay en el registro x6 más x6, que es un 10. 10 más 10, 20. Y ahora con esto me va a multiplicar este 20 por 2. 40. ¿Veis? Podemos poner también aquí al final, podemos decirle, oye, quiero meter en el x0, quiero meter la suma de x7 más x7. Bueno, esto lo podemos hacer, esto no da ningún error. Lo que pasa es que el x0 siempre vale 0. Con lo cual, si nosotros ensamblamos esto y lo ejecutamos, cuando lleguemos al final, el x0 no ha cambiado. Porque el x0 siempre vale 0. Pero si quisiésemos, podríamos meter esa instrucción. Es una instrucción válida. El ensamblador la va a traducir a código máquina y esto se va a ejecutar. Lo que pasa es que no va a variar el valor del registro x0 porque, por definición, x0 siempre vale 0. Bueno, pues ahora vamos a hacer ya un ejemplo un poquito más mayor que lo que vamos a hacer. Es que vamos a hacer un programa que me calcule la suma de los números enteros. Es decir, que haga 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, etc. Vamos a ver cómo podemos hacer ese programa. Como siempre, empezamos poniendo comentarios y diríamos programa para calcular la suma de los números enteros 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, etc. Para calcular esto necesitamos un registro contador. Por ejemplo, el x5. Usamos el x5 como contador y, por tanto, va a tomar los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, todos los números enteros. El resultado vamos a dejarlo en el registro que queramos. Por ejemplo, en el x6. Podríamos dejarlo en otro registro. Somos los programadores nosotros. Nosotros decidimos en qué registro dejamos el resultado. Bueno, pues, por ejemplo, en el x6. El resultado se deja en el registro x6. Y ahora, en realidad, ¿cómo calculamos la suma? Pues, en cada vuelta del bucle sumamos el valor de x5, es decir, el entero actual, a la cuenta acumulada en x6. En x6 está la cuenta anterior, pues, lo vamos acumulando. A continuación, vamos a escribir código. Por tanto, ponemos .text. Oye, ensamblador, lo que viene a continuación es código. Y, por tanto, almacénalo en el segmento de código. Vamos a inicializar los registros. No podemos suponer que los registros están a cero. Que sí, aquí en el simulador van a empezar estando a cero. Pero, como programadores, es nuestra responsabilidad saber los valores iniciales. Y, a lo mejor, en la memoria, o a lo mejor, al arrancar el procesador, los registros no tendrían por qué estar a cero. No lo sabemos. Entonces, para asegurarnos, siempre los inicializamos. Así que vamos a meter, vamos a decirle que el x5 valga cero. Y que el x6 valga cero. Los vamos a inicializar. Ya lo sabemos hacer. Usamos la instrucción ADDI. Al x5 le metemos el x0 y cero. Y al x6 le metemos x0 y cero. Y con esto, nos aseguramos que valen siempre cero. Ahora, a continuación, hacemos ya el bucle principal. Ya aprenderemos más sobre bucles. Ahora, de momento, centrémonos en las instrucciones aritméticas. Bucle principal. Como quiero que se repita, pues defino aquí una etiqueta, porque la voy a necesitar. Incrementamos nuestro contador. Es decir, decimos que x5 sea igual a x5 más 1. Este es nuestro contador de números enteros. Eso lo sabemos hacer como siempre. Al x5 le sumamos x5 más 1. Y ahora, ya calculamos el término de la suma. Calcular la suma acumulada. Es decir, en x6 tenemos que meter lo que ya había en x6, que inicialmente vale cero, más lo que hay en x5. Es decir, el número entero que corresponda a esta vuelta. Eso lo hacemos con la instrucción de suma. Dejar en x6 lo que ya había en x6, sumado a el nuevo número entero que está en x5. Y ahora esto ya lo repetimos. Repetir bucle. Y esto entonces hará que se modifique el valor del contador de programa y por tanto el procesador continuará ejecutando por aquí e irá dando vueltas. Bueno, pues una vez que tenemos el programa, lo ensamblamos y nos vamos a asegurar que esto funciona. Vamos a ensamblarlo. Y para asegurarnos que funciona, lo vamos a ir ejecutando paso a paso. Vamos a hacer la primera pasada. Primero, vamos paso a paso. Primera instrucción. El registro x5 a cero ya estaba a cero. El registro x6 a cero ya estaba a cero, pero no pasa nada. Nos aseguramos. Incrementamos ahora el registro x5. Vale 1. Hacemos la suma acumulada. Que es cero más uno, uno. Con lo cual el x6 vale uno. Y hemos llegado aquí al final del bucle. Ahora podemos seguir dándole paso a paso. Si ahora seguimos aquí paso a paso, pues continuamos. Y le vamos dando. Y vamos viendo cómo efectivamente esto va funcionando. El número entero, el contador, va sumando. 4, 5, 6, 7, 8. Y en el x6 se va calculando la suma. Bueno, este es un programa que tiene muy poquitas instrucciones. Con lo cual aquí si lo simulo paso a paso, así, pues... Pues lo puedo comprobar rápidamente que está funcionando bien. Pero cuando tengamos programas más grandes... Pues con que tengas 20 instrucciones en un bucle, pues no vas a darle 20 veces aquí al botón. Hombre, lo puedes hacer la primera vez. Pero si tienes que dar muchas vueltas, pues mejor utilizar una manera mejor. Vamos a aprender a utilizar puntos de ruptura o breakpoints. Y fijaos qué fácil es. Aquí en la columna de la izquierda hay un checkbox. Pues vamos a decirle, oye, simulador. Cuando alcances, cada vez que alcances, cada vez que el contador de programa llegue a la instrucción que está en esta dirección, antes de ejecutarla, te paras. Vamos a probarlo. Reseteamos todo. Están todos los registros a cero. Le damos al play para que lo ejecute todo del tirón. Pero ahora no lo ejecuta todo del tirón, sino que ejecuta... Hace la primera pasada. Y cuando llega aquí, se para. Todavía no ha ejecutado la instrucción de salto. Se ha parado antes de ejecutarla. El contador de programa... Esto está en... En decimal. El contador de programa contiene la dirección de la siguiente instrucción que se va a ejecutar, que será esta. Y todavía no se ha ejecutado. Y estamos en la primera pasada porque el contador vale 1. Bueno, si ahora le volvemos a dar al play, pues se hace una segunda pasada, que aquí lo hace muy rápido y no lo vemos, pero vemos que el contador vale 2. Y la suma es 2 más 1, 3. Entonces, cada vez que le damos, damos una vuelta en el bucle. Insisto que este es un programa muy cortito, con muy pocas instrucciones. Solo tiene 2 en el bucle. Bueno, 3 contando la instrucción de salto. Y aquí me daré igual hacerlo paso a paso. Pero si tenemos un programa grande, pues es mucho mejor darle aquí y que se me ejecute vuelta a vuelta. Y así lo vamos viendo. Vamos a llegar hasta la vuelta 10, cuando el contador vale 10. Y la suma de los 10 primeros números enteros, mi programa me dice que vale 55. Parece correcto, pero vamos a comprobarlo. Siempre que hacemos un programa, hay que asegurarnos que está bien hecho. ¿Cómo lo comprobamos? Pues podemos utilizar una calculadora. Yo la calculadora que uso siempre, como siempre trabajo aquí en Linux y tengo un terminal abierto, abro un terminal de Python, uso el IPython 3. Y aquí, esto es como una calculadora. En vez de escribir un programa en Python, pero yo lo uso como calculadora muy rápidamente. Así, para saber cuánto vale la suma de los 10 primeros números enteros, hago cuánto vale? 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10. 55. Correcto. Lo mismo que ha calculado mi programa. Bueno, esto, hombre, si quisiésemos calcular, es que yo quiero ahora, quiero saber si la suma de los 100 primeros números, ¿no? Pues, o de los 20 primeros números, pues, hombre, lo puedes hacer así a pelo. O te puedes hacer un programa en Python también, si quieres, para calcularlo. Pero yo lo que hago es que busco la fórmula y en este caso, para saber la fórmula de los números enteros, creo que lo tenía yo aquí ya en el navegador, el enlace abierto, justo. Si vamos a Wikipedia y buscamos la suma de los números enteros, vemos que hay una fórmula que igual te la sabes o igual no. Yo nunca me sé ninguna fórmula. Yo siempre las busco. Tengo una memoria horrible. Me dice que la suma de los primeros n enteros, pues, sigue esta fórmula. Bueno, pues, vamos a comprobarlo aquí en Python para probarlo luego en mi programa. Vamos a probarlo para, bueno, primero para n igual a 10, que ya sabemos el resultado, y pondríamos, oye, cálculame Python cuánto vale n por n más 1 entre 2. Y efectivamente me sale 55. Dice, bueno, vamos a obtener un valor mayor y simulamos nuestro programa. Vamos a ponerle 20. Y si repetimos aquí, me dice que la suma de los primeros 20 números es 210. Bueno, vamos a probarlo en el simulador. Aquí sí vamos a dar, vamos a darle al play hasta que lleguemos a nuestro contador al 20. Le damos, le damos, le damos. Y cuando llegamos aquí al 20, vemos que efectivamente la suma de los 20 primeros números es 210. Con esto tenemos entonces pues la seguridad de que nuestro programa funciona. Siempre es importante que al hacer un programa pues os aseguréis y comprobéis que está funcionando bien. Bueno, pues ya solo nos queda una parte en la que aprenderemos una última instrucción para hacer restas y aprenderemos a hacer, a calcular expresiones con sumas, restas y constantes. Esto es todo desde OviJuan Academy que el RISC-5 os acompañe. solicita las suscríbete. Gracias.